¿Qué onda gente? Hoy vamos a reaccionar a una animación de Roblox. Sí, se ha hecho muy popular este canal, se llama Journey Punker. Y como pueden ver, aquí hay varias animaciones que me gustaría ver. Son muy cortitas, duran entre un minuto y dos minutos, así que voy a juntarlas todas en este video para verlas. Básicamente, el video es de una animación de Roblox, el juego de Doors. No sé si lo han escuchado, es muy popular. B, hay tres personas que están como en el lobby, apenas entrando. Tienen que cruzar una cierta cantidad de puertas para poder pasar el juego. ¡Oh! El elevador que los lleva al inicio de Doors. ¡Oh! Como intro estuvo bastante bien, te dan una pequeña probadita de lo que va a ser el capítulo 2. O el siguiente video, ¿no? ¡Oh! Ten la llave para que puedas abrir la siguiente puerta. ¡Corre, corre! Aquí la duda es si los van a empezar a seguir. Una puerta tras otra. ¡Perfecto! ¡No puede ser! ¿Traicionó a su amigo? ¡Ah! Mira, y su otra compañera sí lo alcanzó a agarrar a él para meterlo como en un clóset o algo así. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahora está peleando. Le dio un golpe. ¡Oh! Me encanta. ¡Ve! Te pone como dentro del juego que vas avanzando y tienes que ir corriendo. Te vienen siguiendo. Ahora los tres van muy coordinados porque se supone que en este juego te atrapan. Mira, ahí va. Ahí van. ¿Logran pasar? ¿Pero? ¿Pero? ¡Pero! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale ya! ¡Ciérrale! ¡No alcanzó a cerrar! ¡Buenísimo! Se me hace increíble la cantidad de producción que le tuvieron que haber puesto. ¡What the fuck! Aquí no hay nada de relleno. Rápido llegó y la traicionó la compañera al amigo. No puedo creerlo. Y apenas vamos por el segundo capítulo. A ver, sigue el número tres. A ver. La figura. Así se titula este. Ok. Van entrando a una puerta. Se supone que ya los venían siguiendo, ¿no? O no sé si sean consecutivos. Guarda silencio. Guardando silencio, vamos a poder pasar. Sé cuidadoso y mira alrededor. ¡Qué buena frase! ¡Qué buena frase! ¡Me puedo ganar un Oscar con esa mera frase! Ok. Ahí está un libro. En el libro debe de tener como la llave o lo necesario para salir, ¿no? Mira, las notas. ¿Algún otro jugador que se quedó? ¡Oh, no! Lo salvó. ¡Lo salvó! ¡Salvó a su compañero! Tienes que cuidar tus latidos para que no te encuentren. ¡Corre! 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 La amiga lleva 483 kilos de libros y se le alcanzó a caer uno. Solo uno. Creo que va a ser suficiente para que los escuche, ¿no? Ahí está. Una estrella es igual a uno. ¡Es el código! ¡Es el código! ¿Cómo? Y no lo ha escuchado, ¿eh? ¡Oh! Va a tener que ir por ella. ¡Corre! Está salvando a su amiga, ¿eh? A ver, no entiendo por qué cuando es la amiga la trata bien y cuando es el amigo lo trató re mal. ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! Mientras el chico está abriendo la combinación. Fue por ella, porque ella tenía el código. Por eso la salvó. Ok. Ok. El monstruo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra vez me están golpeando! Pero. ¿Pero por qué te quedaste ahí? ¿Por qué se quedó ahí? ¿Por qué me dejan así? ¿Por qué me dejan así? What the fuck? Vamos por este cuarto capítulo que se llama Revive. Bueno, o sea, ¿Revive? Como una, como una pregunta. Se supone que entonces perdió la amiga, ¿no? A ver, el chico se ve solo y se ve triste. Sí, sí mataron a la compañera. Se alcanzó a morir. No puedo creerlo. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Se reinicia todo. No me digas, no me digas que pagó Robux para que volviera, para que reviviera. No. La cara que le ponen. ¿Pero qué pasó? Ah, le puso como un curita a una bandita. ¿Qué ha pasado? No sé, no sé qué ha pasado. Simplemente revivió. ¿Cómo de un juego tan sencillo están haciendo una muy buena historia? Este capítulo se llama Emboscada. Ya que están los tres juntos, van en la puerta 73. Según yo tengo entendido que son 100 puertas. No estoy seguro. Emboscada. O sea, mira, mira, mira. Por eso te matan. Por eso te matan. Una liternita. ¿Pero qué están buscando? Simplemente crúsenla. ¿Se acuerda de a lo mejor un amigo que tenía? Era un pelotocino y se sacrificó por ella. No sé, no sé. Encuentra una llave. Y ella sigue pensando en su amigo. Básicamente aquí lo que le dice es. Si no me hubiera salvado, estarías vivo. O algo así, como... ¿Verdad? Entonces la chica siente remordimiento por su amigo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Alguien nos viene buscando! No quiero que nadie más pierda la vida o muera por mi culpa. ¿What? Por eso es que está dando el mejor esfuerzo de ella misma. ¡Oh, no! ¡Ya viene el monstruo! ¡Lo tiene de frente casi! ¡Ah! ¡Es un pelotocino! ¡La está guiando! ¿Qué es un pelotocino? ¿Solo es un recuerdo o es como una visión? ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Pelotocino salvó otra vez a la chica! ¡Ah! ¡Oh! ¡Joven pelotocino! ¡Te has ganado mi respeto! ¡Y el respeto de todo el mundo! ¡Se llama encontrar! ¡Dura dos minutos treinta! ¡Así que tiene que ser rapidísimo esto! ¿Qué es eso? ¡Son unas letras! ¡Salió del closet! ¡En el que estaba salvada por tocino! ¡Llegaron a la puerta noventa! ¿Y en esta puerta qué? ¿Están buscando entre los cajones? ¿Supongo que lo necesario para avanzar? ¿O qué será? ¡Los ojos! ¡No puedo creerlo! ¡Cada vez se está poniendo más difícil que puedan sobrevivir! ¡Tienen que regresar por ella! ¡No estaban juntos! ¡Corre, bro! ¿Qué ha pasado? ¡No sé! ¿Por qué ella no está junto con ellos? ¿Por qué se quedó atrás? ¡No sé, güey! ¡No sé! Está buenísimo, pero no sé qué pasa ¡What the fuck! ¡Ahora! ¡Le pegó! ¡Párate, párate! ¡Mira! ¡Pelotocino los va guiando, pero... ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que se separaron los caminos? ¿O qué será? ¡Me encanta la música! ¡Me encanta! Ya son las puertas finales, ¿no? Es la última ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, mira Ya llegaron a la puerta número 100 ¡No me dejes así! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! Ya llegaron a la última Así que, bueno Pues hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Y pues aquí voy a estar esperando el nuevo episodio Si es que hay algún otro Vamos a esperarlo Bien, yo me despido Hasta la próxima ¡Chao!